Surge en el marco de un trabajo en conjunto que llevamos adelante con IAFAS como institución amiga de la donación de sangre y pensando en algo más, en una actividad más para cerrar este año y festejar el Día Nacional del Donante Voluntario fue que surgió trabajar con los chicos a través de producciones originales de ellos y a través de su visión de lo que es la donación de sangre. Por eso se nos ocurrió hacer este concurso para promocionar en ellos y en su familia y en la comunidad educativa la necesidad de tener donantes de sangre y que los donantes sean voluntarios. ¿Cuántas escuelas participaron? Participaron, fue abierto a todas las escuelas de la provincia se presentaron más de 700 trabajos entre las tres categorías así que bueno, fue muy complicado porque la verdad es que todos eran lindos pero bueno, había que elegir algunos ganadores así que bueno, fue complicado el trabajo. 700 trabajos, pero ¿qué fue lo que ellos más plasmaron en esos dibujos? Nosotros buscábamos la idea original, la idea diferente y una frase diferente, diferente a las que ya estamos acostumbrados a usar hubo de todo, porque la técnica era libre, el dibujo era libre y ellos podían hacerlo con lo que ellos tuvieran para que todos pudieran participar y bueno, esas ideas más originales fueron las que más nos gustaron. ¿Y la importancia de concientizar a los chicos desde pequeños? Exactamente, ellos son nuestros futuros donantes ellos tienen que saber que este tema existe que la necesidad va a existir siempre porque la sangre no se puede fabricar y el día que ellos tengan la edad para donar ya van a tener conocimiento del tema y va a ser mucho más natural para ellos acercarse a donar sangre. ¿Y actualmente en la provincia qué estadística se tiene respecto a la donación de sangre? Nosotros hemos aumentado mucho la cantidad de donantes voluntarios de sangre que es el objetivo que tenemos no solo el abastecimiento en componentes sanguíneos sino en mejorar la calidad de nuestros donantes. Nosotros estamos generalmente abastecidos, hasta ahí siempre entonces nosotros lo que buscamos es estar tranquilos es tener más sangre para que la sangre esté disponible para cuando el paciente lo necesita y no salir a buscar cuando el paciente ya está en una situación crítica. Bueno, contador Guillermo Dura, director de IAFAS se realizó la entrega de premios. En realidad muy contento, muy feliz porque ha sido un momento hermoso poder culminar con este premio que hicimos para el día de la donación de sangre con la participación de escuelas de toda la provincia en todos los niveles primaria, secundaria, a nivel especial y ha sido ya muy gratificante. O sea, este concurso que hemos realizado desde el instituto y con la colaboración con el CONAF, con el Consejo General de Educación con el Ministerio de Salud articulando actividades entre todos siguiendo los alineamientos del gobierno provincial bueno, ha culminado hoy con la entrega de los premios lo cual ya les digo fue muy gratificante. Jandro, ¿participaste del concurso? Sí. ¿Y cómo te fue? Salí ganador y gané una bicicleta, una televisión para mi colegio y un voucher en un hotel cinco estrellas para las vacaciones. Importantísimos los premios, pero ¿qué fue lo que dibujaste? ¿Qué quisiste plasmar en tu dibujo? En mi dibujo dibujé cuatro personas que significan las cuatro razas de la tierra después dibujé una ruta, que es la ruta de la vida y en el medio había una brecha por la cual estaban separados y esa brecha pueden ser los problemas que uno puede tener a lo largo de su vida. El sol que está arriba significa la esperanza, que nunca hay que perderla y si no sabemos sortear ese problema hay algo que nos une en común que es la sangre que por eso estaba una vena a través de todos los corazones de las personas. Eso es lo que tenemos en común.